Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un nuevo programa, Rodrigo, y hoy vamos a estar hablando de la carne de ave aquí en Paraguay. Así mismo, un tema bastante interesante nuevamente, ¿verdad? En el programa. Exactamente, más de 20 kilos de carne de ave y se consume per cápita aquí en Paraguay. Mirá, interesante el número. ¿Cómo es el movimiento en la parrilla? Se pide mucha, la gente viene cada vez en aumento, la opción de la carne de ave está dentro de las opciones que, bueno, obviamente la carne vacuna es de las preferidas, tanto en Uruguay como aquí como en Paraguay, por supuesto, pero me imagino que viene creciendo también. Sí, la verdad que sí, la gente va mucho, opta mucho por la ave, por el pollo en este caso, también como se le considera como una proteína bien magra. Generalmente la gente que está haciendo un poco de dieta ahí se anima, me como una pechuguita, un muslito con un poquito más de grasa ahí para acompañar, qué sé yo, capaz una ensalada, generalmente más en el almuerzo que en la cena, pero sí, es algo que se consume bastante en el país. Bueno, vamos a tener la posibilidad de degustar nosotros indudablemente algunas de las opciones que estás manejando vos aquí en la parrilla para conversar ya a continuación con Aníbal Romero, que es el gerente de La Blanca, el pechugón, que va a ser quien nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Genial, así que bueno, no sé, te dejo para que vos. Ya comenzamos, ya comenzamos. Como lo habíamos anunciado, vamos a recibir en este momento al doctor Aníbal Romero, que es el gerente de producción de La Blanca, pechugón. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la avicultura aquí en Paraguay. Aníbal, ¿cómo está hoy el sector? Si tendríamos que describir de alguna forma el momento que está viviendo, ¿cómo lo describe? Gracias por acompañarnos y por compartir este rato con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo diría que en este momento el sector está pasando por un buen momento. Estamos en plena expansión, cada día estamos tomando más integrados. Para aclarar, lo de integrado es, bueno, los inversionistas se ocupan de construir los galpones y La Blanca les provee el alimento, les provee el pollito y cuando estén ya listos como para ir a la faena, entonces son retirados por camiones de La Blanca. Eso es lo que significa ser integrados. Y en líneas generales pienso que está bien. La Blanca ha invertido mucho dinero en ampliar la planta frigorífica. Ahora está por inaugurar el sector de elaborados con una fuerte inversión y con equipamientos traídos de Holanda, de última generación y en línea general estamos muy bien. En temas de productividad también estamos bien. Nos toca felizmente asistir a congresos internacionales en Estados Unidos, en Europa y nuestros niveles de producción no tienen nada que envidiarle a los países más desarrollados. Se ha hecho una inversión importante además de la inversión en el frigorífico, también en lo que es la parte de producción, en incubadoras, en lo que es la parte también del desarrollo de la comida, o sea, en todos esos aspectos buscando fortalecer la cadena. Sí. Evidentemente se ha invertido bastante dinero en la fábrica de alimentos balanceados donde hemos incorporado nuevos hilos y también vamos a incorporar más hilos. Se construyó una granja totalmente nueva y con implementos de última generación para la recría de las matrices que serían las madres de los pollos parrilleros que van a ser fajenados y también en la granja de las matrices. Por otro lado, se introdujeron máquinas modernas, muy lindas en la planta de incubación que tenemos en San José y también en Capiatá. Así que en todos los sectores se están modernizando y se están metiendo dinero. ¿Qué producción total maneja hoy en el esquema entre lo que es propio y lo que es asociado hoy la blanca pechugona aquí en el país? Y más o menos un 60% de granjas propias, un 40% de los integrados. Eso da una cantidad aproximada de cuántos animales. Y para tener una referencia, más o menos tenemos una faena de 130.000 aves por día. ¿Por día 130.000? Por 26 días de faena, sí. Es un volumen realmente importante. ¿Cuánto de eso va para el mercado interno? ¿Cuánto de eso va para la exportación? Bueno, ahí siempre tenemos un poco de cuidado en el sentido de no aumentar demasiado también el sector de la exportación porque en una de esas se te cierra y ¿qué haces con tantos pollos acá? Claro. Se recomienda no pasarse de un 10 al 20% de la producción nacional en relación a la exportación. Hoy día está en expansión la parte de exportación. Tenemos mercados abiertos y estamos enviando a Rusia, a Rumania, a Congo, a otros países africanos. Y eso está bien, está caminando también a Qatar. En fin, estamos abriendo puertas. ¿Cómo está el tema contrabando? ¿Está complicando sobre todo el contrabando de Brasil hacia Paraguay de carne de ave o está relativamente controlado eso? No, controlado no está. Yo diría que está floreciente el contrabando. Además, devalúa el real. Claro, devalúa el real y por otro lado Brasil tuvo un cierre importante de mercado, sobre todo para la Unión Europea. La Unión Europea compraba el 7% de la producción brasileña, que es un volumen muy grande y ellos le han cerrado la puerta. Entonces tuvieron un excedente muy importante de carne de pollo que tenían que deshacerse de alguna manera y una de esas formas es tirando hacia Paraguay, en fin, hacia donde podía. Pero tenía que sacarse encima de esa producción porque el pollo no es como el ganado vacuno que uno puede dejar pastorear unos meses más en el campo y bueno, aguanta un poquito. Esto llega al tiempo de faena y hay que faenar porque si no, cada día que pasa es pérdida. Claro, tiene esa fortaleza, tiene esa debilidad de alguna forma, pero tiene también la fortaleza frente a lo que es la producción vacuna, de que el ciclo es mucho más corto y ese grano se transforma en carne en menos tiempo. Sí, por supuesto. El mejor convertidor de granos a carne es el pollo, sin duda. No hay otro animal que se le aproxime. Claro. Aníbal, y además en el exterior uno ve, a diferencia de lo que ocurre con otras carnes, en este caso es una carne que tiene un potencial de crecimiento. El consumo de carne mediados en el mundo viene con una tendencia de aumento. Sí, tiene una tendencia de aumento muy fuerte por muchas razones. En primer lugar es el mejor convertidor de proteínas. En segundo lugar no tiene la barrera religiosa, como tiene el cerdo, por ejemplo, que hay ciertas religiones que restringen su consumo. Y también hoy día se rastrea mucho el carbono y todas esas cosas y eso perjudica un poco, por ejemplo, al ganado vacuno. Cosa que no tenemos es el problema con una carne de pollo. Así que es un rubro bien posicionado para seguir creciendo y seguir siendo exportado. ¿Qué consumo per cápita tiene hoy Paraguay de carne de ave? Y estamos realmente con un consumo bajo. Empezamos de más bajo, pero estamos llegando a 20 y un poquito más de kilos por persona a año. Y si uno se pone a comparar a nivel mundial, por ejemplo, bueno mundial no, vamos a Perú nomás. El Perú tiene un consumo per cápita de 50 kilogramos por persona a año. Y lo que es Lima es 70. Así es que es inmensa la mayoría. Y si vamos con los vecinos, Brasil anda por los 40, 44 igual que Argentina. Claro, ahora nosotros en un rato vamos a estar degustando carne de pollo, pero ¿qué falta? ¿Por qué cuesta culturalmente de alguna forma incorporar a la dieta con más fuerza la carne de ave aquí en Paraguay? Yo diría que cada día se incorpora con más fuerza. Porque recordemos que años atrás era un alimento de Semana Santa, de Navidad, más o menos como el pavo hoy día en Navidad. Y eso fue cambiando. Y hoy día estamos llegando a estos 20 kilogramos. Y si no crece más es porque tenemos una sobreoferta de carne roja. Recordemos que en la medida que se exporte la carne roja, siempre es la pulpa la que se exporta. Entonces todo lo que es costilla, puchero y todas esas cosas queda acá internamente para el mercado y para que consuman la gente. Entonces eso compite directamente con el pollo. Así que por un lado es interesante porque la población puede acceder a ambas carnes a precios razonables. Gustavo, le invito a hacer una pausa, si le parece una breve pausa. Ya vamos a seguir conversando. Vamos a picar algo también. Y vamos a meternos un poco más en el tema de la exportación, de las posibilidades que tiene Paraguay de exportar carne de ave. Y también vamos a hablar de la producción de huevo, que también es muy importante sin lugar a dudas. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Cómo no. Seguimos conversando con el gerente de La Blanca, Pechugón, Aníbal Romero. Aníbal, recién hablábamos del tema exportación. Indudablemente está el desafío del mercado interno, pero también está la posibilidad de acceder a algunos mercados que son interesantes. Recién usted me decía, bueno, Taiwán, algunos países de África, Rusia. Ahí hay una posibilidad de seguir avanzando y de lograr algunos nichos que pueden ser interesantes para la industria local. Sin duda que sí. Y justamente motivado por eso es que tenemos nosotros elaborados planes de trabajo con el SENAXA, con el Viceministerio de Ganadería, a fin de mejorar el estatus sanitario del país. Hoy día están informatizadas las informaciones. Entonces, cuando vienen los inspectores del exterior a controlarnos, podemos mostrarles lo que tenemos. No ya con la planilita de antes. Y por otro lado, también estas autoridades están realizando un interesante monitoreo de las enfermedades que podrían ocurrir acá. Entonces, hacen un control serológico de todo eso. Y los resultados son muy buenos. Entonces, falta indudablemente recorrer un poco más de terreno para llegar a mercados más exigentes como la Unión Europea, como Chile o Japón. En fin, esos mercados más exigentes que pagan más, que pagan mejor. Pero estamos en buena senda. Claro. Anioli, ¿cómo está el tema hormonas aquí? ¿Ustedes están utilizando hormonas para terminar o para acelerar el proceso de terminación de las aves? Bueno, muy interesante es el tema debido a que últimamente también bastante se está tocando. Y en ese sentido debemos decir lo siguiente. Hormonas en pollos no solo no se utilizan en el Paraguay, sino en el mundo entero. Varias razones existen para que nosotros podamos corroborar eso. Eso es un mito. Eso es un mito. Realmente es un mito. Y ya esto comenzó a mediados del siglo pasado. Y antes, cuando el pollo se faenaba a los tres meses, se utilizaba en una forma, digamos, sin control de todo esto. Hoy día existen reglamentaciones que prohíben la importación y la utilización. Y por otro lado, de hecho, es imposible utilizar por lo siguiente. Hoy día estamos faenando pollos con 38 a 40 días. O sea, son bebés. Aún no están en condiciones de responder a un estímulo hormonal. Por otro lado, como decía inicialmente, antes era un consumo de Navidad y de Año Nuevo. Estábamos hablando de pocas aves. Hoy día estamos hablando de un volumen inmenso de faena de pollos y donde hay que estar vacunando en forma inyectable a cada pollo. Es una cosa imposible. Todo esto hizo que nadie en el mundo lo pueda fabricar. Porque nadie lo puede utilizar. Y para que realmente esto sea algo más definitivo, si uno quiere hacer hoy día un experimento inyectando hormonas sucesivamente a los pollos, el costo es de 150 dólares por pollo. Estamos hablando de 850 mil uranios por pollo. Nadie utilizaría. Y al no ser factible utilizar, entonces nadie fabrica en el mundo. Entonces, queda a cargo de todos los televidentes, de todo el mundo, entrar en internet, buscar a ver si existe un fabricante en el mundo de hormonas para pollo. Yo les aseguro que no van a encontrar. Y es algo que a nivel del consumidor está muy instalado y que seguramente genera cierto nerviosismo, preocupación y a veces hasta quizás la toma de decisión de decir, consumo esta carne o no la consumo, o sea, es, me imagino, un tema que a ustedes les genera muchísima preocupación y cada vez que tienen la oportunidad es bueno poder aclararlo. Sí, desde luego. Y sobre todo, digamos, a nivel de las personas menos instruidas, tienen esa tendencia a creer más que se utiliza hormona en el pollo. Y bueno, y hay que estar explicando y explicando y está realmente muy relacionado al tema hormona-pollo. Sin embargo, hay otras especies en otros países donde está permitido y nadie se acuerda de eso. Aníbal, recién me decía, bueno, se está trabajando en algunos otros mercados que serían importantes, en la región Casochile, también Japón, por ejemplo. Recién usted mencionaba, se ha encarado en conjunto este tema con el SENAXA. ¿Qué está faltando? Porque sanitariamente hoy aquí en Paraguay, en el tema Aves, hay una situación de estabilidad desde el punto de vista de las enfermedades que son limitantes para ingresar a mercados. Es así. Bueno, se están poniendo las documentaciones en regla. Por otro lado, en los frigoríficos se están invirtiendo millones de dólares para adecuar a la exigencia de esa gente. Porque realmente son muy exigentes desde la situación sanitaria, el manejo en granja, en el alimento que se le da, en la medicación en el agua, en la faena, cómo se faena, qué se utiliza en el escaldado, en fin, una cantidad de cosas que hay que adecuar para que estemos en eso. Y yo creo que estamos en ese camino. Las inversiones se están haciendo, se están modificando muchísimas cosas. Y yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a cumplir con todas esas exigencias. Aníbal, ¿y cómo está la producción de huevos? La producción de huevos también está bastante bien. Hay que recordar de que el huevo está considerado como el alimento más completo después de la leche materna. Aparte, el huevo es una fuente muy interesante de proteína y muy barata. Y entonces, realmente eso hace que hoy día haya conciencia y más aún, hoy día prácticamente está desterrado el mito del colesterol. Sí. Hay un trabajo incluso de la Organización Mundial de la Salud que va en ese sentido. Va en ese sentido. Antes uno iba al médico y le decía, bueno, no consuma más de dos o tres huevos en la semana. Hoy día, justamente esas instituciones, los países muy avanzados, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Israel, España, recomiendan el consumo de un huevo por día. Porque está demostrado hoy día de que el colesterol, que los niveles de colesterol sanguíneo de las personas, mucho depende de cada individuo. Más o menos el 70% del colesterol que circula por la sangre está generado por el mismo individuo. Y nada más que el 30% por lo que come. Entonces, por eso es que vamos a encontrar muchas personas muy gordas con niveles muy bajos de colesterol. Y personas muy delgadas con niveles altísimos de colesterol. Entonces, este tema es muy individual. Y hoy día, por suerte, que uno va al médico y ya todo el mundo sabemos que los médicos se actualizan frecuentemente. Y solamente los no actualizados, en una de esas, se atreve a decir, no actualizados ya te van a decir. El que quedó con la receta vieja. El que quedó con la receta vieja. Los nuevos te van a decir siempre mínimo un huevo al día. Y te digo más, países como Japón tienen un consumo que está por los 350 huevos per cápita al año. Entonces, Japón nos va a estar recomendando y permitiendo que sus habitantes consuman algo que le va a hacer daño. Y nos vamos a ir compartiendo algo antes de pasar a la mesa para picar. Y aquí en Paraguay, ¿qué consumo per cápita tenemos de huevos? Y está también en aumento. Nosotros creemos que estamos en el orden de 150, 160 huevos por habitante al año. Pero la diferencia abismal con México y, en fin, con Japón. Claro. Y el tema de contrabando ahí, también recién lo mencionábamos en el tema de la carne. En el tema huevo también está ingresando, sobre todo de Brasil, huevo de contrabando. También ingresa del Brasil bastante. Y resulta que Brasil tiene una reglamentación, por ejemplo, en donde el huevo fértil. Fértil significa que la gallina estuvo con el gallo, ¿no? Claro. Que generalmente son de las matrices. Esa tiene que ir a la industria del huevo en polvo. Y, sin embargo, nuestras fronteras permiten que esto penetre acá. Ese huevo es el que luego va a la ecuadora y de donde sale el pocito, digamos, el pocito bebé para terminar luego. Para engorde. Es así. Exactamente. ¿Cómo viene trabajando la cámara que nuclea las empresas avícolas aquí en Paraguay, que cumplió hace poco 50 años? Bien, yo creo que sí. De hecho, Avipar, que es la Asociación de Agricultores del Paraguay, aglutina al 95% más o menos de los productores. Es la entidad que nuclea productores de pollos y también productores de huevos. Entonces, y trabaja bastante bien en armonía con Senaxa, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Agricultura. En fin, estamos en buena senda también. ¿Qué expectativas con respecto al nuevo gobierno? ¿Por qué es un sector este que mueve mucha gente, que genera divisas? O sea, es un sector importante para la economía. Y la expectativa que tenemos es que podamos tener una relación fluida y bien llevada con el gobierno que venga. Hay que recordar que nuestro sector mueve más o menos como 8.000 personas en forma directa y en forma indirecta también. Mucho más, hay que multiplicar por 4, 5, 10, algo así para llegar a qué efecto tiene. Por otro lado, nuestro sector consume una cantidad muy grande. Yo estimaría en 8.000, 8 millones de kilos de soja entre harina y grano al mes. Y en grano estamos, en maíz estamos por las 20.000. En fin, pienso que es interesante el aporte de la agricultura a toda la economía. Claro, es un valor agregado que se le da a ese grano que de otra manera se va en una barcaza. Así mismo. Aníbal, bueno, vamos a seguir conversando. Indudablemente que hay un montón de temas para hablar de esta actividad que es tan dinámica. Nos vamos a meter en lo que es la propia empresa, en La Blanca, en El Pechugón. Lo voy a invitar con un mate. El mate uruguayo. Un mate uruguayo, exactamente. Se lo voy a dejar aquí ya cebado y yo me voy a ir hasta la parrilla para ver cómo viene Rodrigo con la preparación del pollo. Así que ya en un ratito seguimos conversando. Muchas gracias. Vámonos. Bueno, Rodrigo, hemos estado conversando con el gerente de La Blanca, El Pechugón, sobre algunas de las actividades más importantes que tiene el rubro de la producción de aves aquí en Paraguay. Tanto de la carne como del huevo. Pero nosotros ahora vamos a preparar algo en la parrilla para compartir con Aníbal en un ratito. Así mismo. ¿Qué tenemos? En honor a él ahí preparamos hoy dos platos de pollo. Vamos a hacer una pechuga, primero en la parrilla previamente y luego lo terminamos a tatacuá, con un poco de salsa de tomate, queso y unos tomatitos frescos con albahaca tipo a la pizza. Tipo a la pizza. Así mismo. Y un muslo que es un corte que sale mucho más que la pechuga, un poco más humectado por la grasa que tiene esta parte del pollo. Así que lo vamos a hacer directo a la parrilla, así como podés ver, viste, tiene un poco más de tendón y más grasa recubierto por la piel también. Por la piel también. Para que no se reseque tanto el corte. En cambio la pechuga, como la usamos así, bien magra, opté por hacerte un plato más humectado con la salsa y el queso. Rodrigo, y sobre todo el tema de la parrilla, ¿qué recomiendas para condimentarlo? Bueno, en este caso acá en los restaurantes realmente usamos solamente sal, pero en casa se podría condimentar un poquito más con ajo, capaz con un poco de orégano o ají. Ya depende del gusto de cada uno. Para arrancar la piel hacia abajo o la piel hacia arriba. La piel hacia abajo, arrancamos y adelante. Bien, perfecto. Agarramos, ponemos la pechuga, completamos con sal, sin excedernos obviamente. Claro. Bueno Rodrigo, te dejo en la parrilla entonces para que sigas preparando el pollo y yo continúo conversando con Aníbal, ¿te parece? Tranqui, que estoy tomando la mesa de sal. Muy bien. Dale. Seguimos conversando con el gerente de La Blanca, Pechugón. Vamos a hablar ahora un poco de la empresa, Aníbal, porque la empresa indudablemente tiene una historia importante aquí en Paraguay de 50 años. Sí. 50 años, que ha tenido también, bueno hoy está la parte aviar, pero también está la parte de lechería, o sea dentro de lo que es el proceso de la empresa está diversificada también en los rubros. Sí, realmente una historia muy interesante porque esta empresa fue fundada por el señor Daniel Seupens, que emigró de Bélgica, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial y en ese momento se hablaba muchísimo de una Tercera Guerra Mundial, entonces decidió con un grupo de formar una cooperativa allá, compraron un barco, vinieron en ese barco, encallaron en Pilar, porque era un barco lanzaminas, entonces con un calado muy profundo quedaron ahí, allá un grupo quiso volver, se vendió el barco, se le pagó el pasaje de vuelta a alguno y ellos entraron acá, se instalaron en la zona de Encarnación, después Villarrica, después hacia Fernando de la Mora y allí el señor, el padre de don Daniel empezó a criar el ganado holando, tenía un tambo. Y entonces don Daniel vendía la leche y después conoció a doña Blanca, a quien le gustaba muchísimo de los pollos, allí entonces cuando él repartía la leche también ya llevaba los pollos y esto fue creciendo y realmente don Daniel es un visionario, un señor que nunca le temió el trabajo y encaró con todo ambas actividades y bueno empezó a llevar para adelante. Una empresa de origen familiar que indudablemente ha tenido un crecimiento importante y que pasó momentos muy duros, estaba diciendo algo de la historia, en un momento por un tema sanitario de Newcastle perdió toda la producción de aves, de pollo. Sí, perdió absolutamente todo. Vendió las vacas para pagar... Sí, vendió la vaca para pagar las deudas que tenía y empezó de vuelta. Así que es todo un ejemplo de tenacidad y de perseverancia. Claro. Y hoy la empresa, ¿con qué desafíos está? Bueno, con muchísimos desafíos en todos los sectores porque es una actividad muy dinámica y es una actividad también que se basa en una economía a escala. En ese sentido es que Brasil nos revienta por el volumen que manejan ellos. Y la competitividad que tienen. Sí, por supuesto. Y como Brasil es el primer exportador mundial de carne y lo que se exporta en pollo generalmente es el filé de pechuga. Y el gran remanente que tiene es el muslo y el preferido de los paraguayos es el muslo. Así que sobrante en Brasil de muslo, frontera permeable, consumo calentado en Paraguay de muslo, tenemos el combo completo para aquí. Y no hay muchas vueltas, tenés dos muslos por pollo, o sea, no hay alternativa. Sí, no, no. La empresa tiene toda la línea de producción, o sea, desde el huevo fértil hasta el final de la cadena, con la distribución incluso, el frigorífico en el medio. O sea, todo el proceso está comprendido dentro de lo que es hoy la actividad aquí en Paraguay. Así mismo. La Blanca es la única empresa en nuestro país que tiene el ciclo completo. Tiene granjas de recría, donde se reciben las matrices de un día y allí están hasta las 19 semanas más o menos, donde son trasladadas a las granjas de reproductora, que también solamente la Blanca tiene. Y posteriormente de ahí son trasladadas a la planta de incubación, que son dos. Una está en Capiatá y otra está en San José. Hoy la opción del pollo es inevitable. Inevitable. No, se ve muy rico. No, no, tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, sí. Me estaba contando un poco lo que es el proceso. Sí, y posteriormente de la incubación, estos pollitos de un día son llevados a la granja de engorde. Y allí permanece sus 40 días y de allí ya vienen a la planta de faenamiento. Y allí viene todo el proceso de industrialización y distribución a todo el país y al exterior. Claro. Esta opción que nos ha preparado Rodrigo es a la parrilla, podríamos decir a la pizza. Sí. ¿Cómo lo prefiere usted al pollo? Y ahora voy a probar esto y después voy a evaluar comparando con lo que habitualmente consumo. ¿Hay cultura de manejar distintas opciones en Paraguay para el pollo? ¿Por ahí el espiedo o la parrilla es la que predomina? Sin duda que predomina, pero hoy día hay muchísima variedad, hay platos muy sabrosos realmente que uno puede encontrar en los restaurantes. Y pienso que esa diversidad que vamos consiguiendo cada día más hace también que se vaya consumiendo un poco más. Claro. Lo invito a que vaya probando. Claro. Estuve mirando una publicación que sacan ustedes donde a propósito del tema gastronómico y de las opciones, trabajan también y difunden algunas alternativas para que la ama de casa o también el hombre, porque a veces no nos queda otro o nos gusta y salimos también a hacer algo en la cocina, tengan opciones para cocinar con carne de pollo. Sin duda que sí. Y también por otro lado tiene un condimento muy especial que es la de informar a los mismos funcionarios de la empresa lo que está pasando en cada sector. Porque esto está tan diversificado. Por ejemplo, la planta de alimento está en un lugar, la granja de la recría está a 100 kilómetros, la granja de la reproductora está así, el frigorífico está a 50 kilómetros. Entonces, el que está haciendo en un sector determinado ni se entera de lo que ocurre de otro lado. Entonces, mediante la difusión de la información a través de la revista Mundo Pechugón, entonces todo, porque es de repartir, ¿cómo se dice? Distribución gratuita. Distribución gratuita entre los funcionarios. Y ahí figuran los matrimonios, los nacimientos, los cumpleaños, en fin, todos los eventos sociales, los cursos de capacitación que hacen los técnicos en el exterior o que se les hace a los obreros a través de entidades que se dedican a esas cosas. Nos enteramos todos, porque en el caso contrario no sabríamos lo que está pasando en todas partes. Una filosofía de la empresa es poner mucho énfasis en el trabajo en equipo. Lógico. Nada se puede hacer en forma individual. Un sector falla y ya todo el mundo queda rengo. Así que tiene que ser así. Podríamos seguir conversando muchísimo más. No va a faltar oportunidad, indudablemente. Estamos hablando de un sector muy importante para la producción aquí en Paraguay. Ha sido un gusto compartir con usted el programa. Igualmente. Y bueno, como lo decíamos, ya volveremos nuevamente a conversar, porque hay otras cosas importantes. También está el tema de la lechería, la pradera, además de lo que es fechubón, y otros desafíos que están sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Amigos, cerramos el programa. Nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana aquí en Canal Pro, en toda la parrilla. Muchas gracias. 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 Gracias.